Dicen al mundo que se nutre de nuestra propia insatisfacción El siguiente tema que vamos a interpretar es un instrumental Fue el primer tema que consolidamos como banda Se titula Rituales Paganos Se titula Rituales Paganos Se titula Rituales 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 Ocho años esta banda de General Ramírez, que tiene su público también, tiene su fans club. ¿Hacemos una más, chicos, les parece? ¿Sí? Vamos a una más. Sí, claro que sí. Una más, Post-Portem Flash. Este tema habla acerca de un padecimiento mental que se llama esquizofrenia. Se titula Bolses of Man desde ese tema. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien.